El nuevo quinteto Todos unidos en familia, bailaremos cantaremos Festejando Navidad y esperando el año nuevo Campanas y sirenas ya comienzan a sonar Levantemos nuestras copas que ya es hora de brindar Alza tu copa mamá, alza tu copa papá Brindemos todos unidos por el año que vendrá Felicidades mamá, felicidades papá Brindemos todos unidos por el año que vendrá Todos unidos en familia, bailaremos cantaremos Festejando Navidad y esperando el año nuevo Campanas y sirenas ya comienzan a sonar Levantemos nuestras copas que ya es hora de brindar Alza tu copa mamá, alza tu copa papá Brindemos todos unidos por el año que vendrá Felicidades mamá, felicidades papá Brindemos todos unidos por el año que vendrá Alza tu copa mamá, alza tu copa papá Brindemos todos unidos por el año que vendrá Felicidades mamá, felicidades papá Brindemos todos unidos por el año que vendrá Chicas y muchachos vamos Todos juntos a bailar Este mundo santiagueño Que en mi Argentina debemos de estar Bailar toda la noche Este ritmo sin parar Tomadito de la mano Todo es alegría y felicidad Hay que bailar y alegrar el corazón Afuera las penas, tristeza y dolor Porque bailando la vida es mejor Y que viva, que viva, que viva el amor Hay que bailar y alegrar el corazón Afuera las penas, tristeza y dolor Porque bailando la vida es mejor Y que viva, que viva el amor Chicas y muchachos vamos Todos juntos a bailar Este ritmo santiagueño Este ritmo santiagueño Que en mi Argentina debemos de estar Bailar toda la noche Este ritmo sin parar Tomadito de la mano Todo es alegría y felicidad Hay que bailar y alegrar el corazón Afuera las penas, tristeza y dolor Porque bailando la vida es mejor Y que viva, que viva el amor Hay que bailar y alegrar el corazón Afuera las penas, tristeza y dolor Porque bailando la vida es mejor Y que viva, que viva el amor Música Luisa Paola A ti te canto Niña bonita con el corazón A tu carita de muñequita Y tus ojitos divinos, mi amor Rayito tesor de mi corazón Tú eres mi sueño y mi gran amor Rayito tesor de mi corazón Tú eres mi sueño y mi gran amor Música 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 Luisa Paola Música 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 Aquella noche que yo te conocí Con tu mirada, tus besos y tus caricias Y tu sonrisa que hoy me hace feliz Mi corazón y mi amor yo te he entregado Y desde el momento que yo te conocí Y hoy me doy cuenta mujer que tú has cambiado Tu celo y tus caprichos y me has de sufrir ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo di, para que seas feliz Con mi querer ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo di, para que seas feliz Mujer hermosa no me hagas sufrir Mujer hermosa que cambiaste mi vida Aquella noche que yo te conocí Con tu mirada, tus besos y tus caricias Y tu sonrisa que hoy me hace feliz Mi corazón y mi amor yo te he entregado Y desde el momento que yo te conocí Y hoy me doy cuenta mujer que tú has cambiado Tu celo y tus caprichos y me has de sufrir ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo di Para que seas feliz Con mi querer Con mi querer ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo di Para que seas feliz Mujer hermosa no me hagas sufrir Vamos a bailar el derecho Muchachos Vamos a bailar el derecho Mi linda muchachita Que por ti vive sufriendo Mi pobre corazón Y por las noches Te sueño entre mis brazos Que yo beso tu labio Con ternura y pasión Adiós, latido Enflorendo de rodillas Que todos mis sueños Se hagan realidad Y tomar tu mano Y llevarte aquel día Hasta la casita Que será en nuestro hogar Quiero contarte Mi linda muchachita Que por ti vive sufriendo Mi pobre corazón Y por las noches Te sueño entre mis brazos Que yo beso tu labio Con ternura y pasión Adiós, latido Enflorendo de rodillas Que todos mis sueños Se hagan realidad Y tomar tu mano Y llevarte aquel día Hasta la casita Que será en nuestro hogar En el barrio La chica es muy alegre Que alegra todas las fiestas Bailando la noche entera Cuando suena el acordeo Ella ya sale a bailar Los muchachos le hacen ruedas Y comienzan a gritar Lígame de tu cintura Mueve la de aquí pa' allá Lígame de tus caderas Tiene gracia sin igual Lígame de tu cintura Mueve la de aquí pa' allá Lígame de tus caderas Tiene gracia sin igual Mueve la de aquí pa' allá A ver, ese amor En el barrio Ella sale a bailar Los muchachos le hacen ruedas Y comienzan a gritar Lígame de tu cintura Mueve la de aquí pa' allá Lígame de tus caderas Tiene gracia sin igual Lígame de tu cintura Mueve la de aquí pa' allá Lígame de tus caderas Tiene gracia sin igual Lígame de tus caderas Lígame de tus cadenas ¡Adiós! 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 Pueblito de Aragón, este canto este chamamé Acomparte mi acordeón y mi deseo de volver ¿Cómo podría olvidarme sin tu tierra? Y yo me quedé, una linda viejecita que vive esperándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Pueblito de Aragones, te canto este chamamé Acomparte mi acordeón y mi deseo devuelver ¿Cómo podré olvidarme si en tu tierra yo traje Una linda viejecita que vive esperándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Y cantaré estrechándome Y cantaré estrechándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Que solo me has dejado cuando tus ojos para siempre se cerraron Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Que me lleve pronto a tu lado mi amor Música Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Pronto yo estaré junto a mi madre y cantaré estrechándome Quiero tenerte en mis brazos muñequita de mi vida Quiero sentirme el dueño de tus besos y tus caricias Quiero sentirme el dueño de tus besos y tus caricias Claudia Beatriz, dame tu amor Sin tu cariño no puedo yo vivir Y te amaré, yo te amaré Toda la vida contigo viviré Quiero tenerte en mis brazos muñequita de mi madre y cantaré Muñequita de mi vida Quiero sentirme el dueño de tus besos y tus caricias Quiero tenerte en mis brazos muñequita de mi vida Quiero sentirme el dueño de tus besos y tus caricias Quiero sentirme el dueño de tus besos y tus caricias Claudia Beatriz, dame tu amor Sin tu cariño no puedo yo vivir Y te amaré, yo te amaré Toda la vida contigo viviré Toda la vida contigo viviré Toda la vida contigo viviré Ojito muy bonito tiene María Pérez María Belén, parecen dos luceros de un lindo amanecer Sus pieles trigueñitas, herencia de papá Y sus ojitos negros, igualito a mamá María Belén, María Belén Mi muñequita hermosa que siempre yo soñé María Belén, María Belén Mi muñequita hermosa tiene todo mi querer Ojito muy bonito tiene María Belén Parecen dos luceros de un lindo amanecer Sus pieles trigueñitas, herencia de papá Y sus ojitos negros, igualito a mamá María Belén, María Belén Mi muñequita hermosa que tiene mi querer María Belén, María Belén Mi muñequita hermosa que siempre yo soñé María Belén, María Belén María Belén, María Belén Montado en su burrito Viene un changuito cantando esta canción Fuerza, fuerza Escúchese el ritmo Eso, eso A ver esa perra Yo le canto a la vida Yo le canto al amor Yo le canto a la muchacha Doña de mi corazón Montado en su burrito Cantando bien el changuito Llegando hasta el pueblito En busca de su amor Montado en su burrito Cantando bien el changuito Llegando hasta el pueblito En busca de su amor Yo le canto a la vida Yo le canto al amor Yo le canto a la muchacha Doña de mi corazón Yo le canto a la vida Yo le canto al amor Yo le canto a la muchacha Doña de mi corazón Montado en su burrito Cantando bien el changuito Llegando hasta el pueblito En busca de su amor Montado en su burrito Cantando bien el changuito Llegando hasta el pueblito En busca de su amor Eso Montado en su burrito, cantando bien el changuito Llegando hasta el pueblito en busca de su amor Montado en su burrito, cantando bien el changuito Llegando hasta el pueblito en busca de su amor Llegando hasta el pueblito en busca de su amor Llegando hasta el pueblito en busca de su amor A la orilla del río un niño jugaba Entre sus manos tenía un barquito de papel Y despierto soñaba de ser un capitán Y recorrer el mundo por las aguas del mar Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía En las aguas del río Su barquito se hundió Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía En las aguas del río Su barquito se hundía ¡A la orilla del río! Un niño jugaba Entre sus manos tenía un barquito de papel Y despierto soñaba de ser un capitán Y recorrer el mundo por las aguas del mar Y aquel niño se quedó llorando Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía En las aguas del río Su barquito se hundía, se hundía Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía En las aguas del río Su barquito se hundía Y aquel niño se quedó llorando Su barquito se hundía, se hundía En las aguas del río Fuerza Carlito A bailar con el nuevo Quinteto ¡Eso! B.K. Gastón Mix Qué bonito que baila esa muchacha Al son de los tambores, timbales y maracas Cuando ella baila, causa admiración Moviendo la cintura, alegra la reunión Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila ¡Qué bonito que baila esa muchacha! Al son de los tambores, timbales y maracas Cuando ella baila, causa admiración Moviendo la cintura, alegra la reunión Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila Al son de los tambores, causa admiración Y los muchachos le forman la rueda Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila 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 Golpeando la palma cuando ella baila